Laura Raffo, vamos a estar hablando de este escenario del 2024 que tenemos por delante. Andujaro, bienvenido, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias, buen día para todos. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Buenos días. Nos saldíamos todas las noticias, todos nos manchamos con esto, así que... Seguimos en tema. Seguimos en tema. ¿Qué evaluación hace a propósito? No sé si llegó a escuchar las declaraciones de Manini Ríos a propósito de la coalición. No, a ver, con exactitud no, sí. Algunos aspectos que habló de temas de democracia. Sí. Que creo que, bueno, justamente estoy culminando la conducción de quizás el símbolo de la democracia uruguaya, que es muy fuerte, que es respetada en el mundo, que es admirada en el mundo. Y eso es una construcción. Es resultado de una construcción, una construcción social, una construcción de todos los actores. Yo no tengo indicios y tampoco sospechas de que la sociedad uruguaya tenga gente que tenga conducta antidemocrática o genera acciones antidemocráticas. Creo que es un país con una libertad de expresión absoluta. Eso nos ha dado muy buen resultado. Y hay una conciencia pública de defender el valor democrático, más allá de la ideología que pueda tener cada uno y de representar a su bandera, defender a su partido. No me consta conductas antidemocráticas. No le parece, como le parece a Manini, que el PIT-CNT es una institución antidemocrática. No, no me parece. La pregunta me pone nervioso de... No, no me parece. En absoluto. No me parece. Se puede estar de acuerdo con algunas expresiones, se puede estar de acuerdo con algunas acciones, pero no que alguna de ellas tenga la intención de desestabilizar la democracia uruguaya, que no es fácil tampoco. Quien quiere intentar hacerlo se va a encontrar con un muro muy pesado, muy grande, muy fuerte. Y la verdad es admirada en el mundo. Yo he representado a la institución del Parlamento en el exterior durante este año y nos felicitan, nos consultan por esa fortaleza institucional y por esa fortaleza democrática que tiene nuestro país. Pero además, en todo caso, ese muro, como conversábamos hace un rato, podría ser mucho más que las Fuerzas Armadas, ¿no? En todo caso, si alguien quiere desestabilizar la democracia en Uruguay. Es la sociedad. El muro es la sociedad de la gente, es el uruguayo. El uruguayo no va a permitir que el valor democrático decaiga en nuestro país. Estoy absolutamente convencido. Y goza de muy buena salud y nos genera una adrenalina y una especial atención sin pensar en los partidos políticos. Simplemente por el hecho de ser uruguayo, nos jactamos de tener ese buen resultado y lo queremos cuidar entre todos. ¿Y se sienten cómodos con que Manini, un socio de la coalición, haga este tipo de comentarios? ¿Siempre está la posibilidad de activar las Fuerzas Armadas? A ver, somos partidos distintos. Integramos una coalición porque compartimos objetivos. Creo que son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Cada uno se tiene que acercar a las palabras que dice, de las acciones que lleva adelante. A veces genera incomodidad porque se nos pone en tele a juicio de cómo se puede ser socio cuando hay un antagonismo tan grande entre lo que puede pensar uno y lo que puede pensar otro. Pero sabemos que son temas que están por fuera de lo que es la práctica política actual. Son ideologías, son formas de pensar y eso no significa que nos puede desviar los puntos que tenemos que atender o que tenemos que llevar adelante. Siempre hay incomodidades. Pero cada uno tiene su propia impronta. Si no seríamos todos un mismo partido si no tuviésemos la diferencia que tenemos. No son un mismo partido, pero también depende del momento del ciclo electoral. Mandújar es diputado de Canelones. En Canelones quizás, o con bastante probabilidad, sean un mismo partido. Es la herramienta, es la utilización de una herramienta. Hoy nuestras reglas de juegos electorales nos permiten quizás generar o poner a funcionar algunos mecanismos que como herramienta nos pueden servir para cumplir con algún objetivo. La herramienta en Uruguay a nivel nacional termina siendo un programa único y un ballotage para votar a las personas entre todos. A nivel departamental tiene que ser una herramienta más de coalición, una herramienta mucho más que se tiene que sustentar en los mecanismos que la Corte Electoral te permite. Pero es la herramienta, o sea, juntos pero no revueltos, es la utilización de la herramienta. ¿Pero no se vuelve un poco incoherente cuando le reclaman que el Frente Amplio es ambivo en la relación que tiene con Venezuela y la dificultad que tiene para decir que es una dictadura con ustedes que de una manera se dan la mano con una persona que dice que siempre está la posibilidad de activar las Fuerzas Armadas para controlar el movimiento sindical? No, no es ambivo porque nosotros podemos criticar los dichos que realiza algún integrante de la coalición. A veces del otro lado no vemos esa misma actitud. En el caso particular o por la coalición o por nosotros mismos tenemos autocrítica y nos hemos enfrentado hasta públicamente por tener diferencias en algunos puntos o en la forma de pensar sobre algunos puntos. En eso cada uno sabe cómo procede y tiene la libertad de proceder. A veces vemos en otro lugar o en otros partidos que no sucede lo mismo, que hay como un silencio de radio, que se puede decir de esa forma, con respecto a algunos temas que generan ruido y vemos que nadie responde por lo mismo. En este caso yo puedo discrepar públicamente con Manini o con cualquier socio de la coalición o hasta con mis propios compañeros dentro del Partido Nacional. A ver, que está muy expuesto que dentro del Partido Nacional siempre tenemos bastantes debates internos, ¿no? ¿Y cuál es el límite que no se puede pasar para seguir conciliando? La práctica. Llevar a la práctica algunas cosas que se puedan pensar. O generar un fogoneo social que demuestre una inestabilidad que hoy nadie la quiere tener. Si se dice la gente que está siendo víctima de una vela de robos, inseguridad, terrible, ¿cómo va a confiar en los blancos y los colorados que ya fracasaron en esto? ¿No se está incurriendo en eso? ¿No se está incurriendo en el fogoneo? Bueno, pero eso... ¿Hasta ser responsable? Yo creo que ahí cada uno se tira la tierra encima de la cantidad que se quiera tirar. Porque, a ver, no se puede tapar el sol con un dedo, se puede tener autocrítica, lo que no se puede ser lapidario, porque yo puedo tener autocrítica sobre algunas políticas que no han tenido éxito o que no han tenido los resultados que se esperaban. Pero tampoco decir que yo... Yo no puedo decir que yo soy lo peor. Pero él no está diciendo que la calle Pau es lo peor. Y bueno, ¿dónde está...? ¿Hasta cuándo se puede convivir con el enemigo, parecería? Sí, sí, yo coincido contigo, ¿hasta cuándo? Todo tiene un límite, todo tiene un límite. Lo importante es, ante la protesta tiene que haber una propuesta. Eso es lo importante. Si hay protesta y hay propuesta, nos podemos siempre sentar a hablar. Cuando no hay propuesta, ahí sí son piedras. Ahí sí son piedras. Si yo tengo propuestas para ser mejor, bienvenido sea, pongámoslas en práctica. Una de las cosas que dice Manini en la entrevista con Búsqueda y que me parece... No, es una entrevista, es que recoge un acto que decía que había alguien tomando nota de lo que se estaba diciendo. Exactamente. La crónica de Búsqueda es cuando le habla a las personas que estaban allí, les dice, yo les pregunto a ustedes, un uruguayo común que está angustiado, que está molesto, que está temeroso con lo que está pasando en seguridad pública, ¿qué opciones tiene? ¿Votar más de lo mismo? Pregunta. A candidatos que se ufanan de que significan la reelección del presidente, en directa alusión a Delgado, ¿no? ¿Voy a votar a los que durante 15 años fueron los padres de este desmadre en materia de seguridad? ¿Voy a volver al Frente Amplio? Dice Manini. ¿Qué puede razonar una persona que piensa? No, no se puede volver al Frente Amplio. Pero tampoco me sirve esto. Es decir, llama a no votar al Frente Amplio, pero esto tampoco. Paula, entendamos que en este momento estamos en un proceso de interna, ¿no? En un proceso donde cada partido que integra a la coalición quiere progresar, quiere cautivar más electorado. Esto es un tema cuantitativo, ¿no? Porque también quiere ser la opción después dentro de la coalición. Sí. Tienen derecho todos los partidos a desmarcarse o marcar algo distinto. A ver, no es el tema, a veces son las formas las que podemos discrepar. Y las que podemos, con Cabildo, con el Partido Colorado, lo que nos podemos discutir es sobre las formas de cómo desmarcarse o las formas de cómo enfrentar cierto debate. El debate tiene que estar porque somos partidos distintos. Somos partidos distintos. Si no, seríamos un único partido. Y yo creo que no es así. Somos distintos. No somos muy, muy distintos. Voy a lo anterior. Nos unen más cosas de las que nos separan. Por eso podemos tener un plan de gobierno, podemos generar una coalición de gobierno, que, más allá de los ides y vueltas, ha perdurado en el tiempo. Entiendo perfecto lo que... Pero cada uno está haciendo su juego político electoral porque quiere marcar una posición distinta o ser crítico sobre las cosas que se hicieron mal. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y sí, el perfilismo y todo lo que viene a partir de ahora, hacia las elecciones, evidentemente, todos lo quieren marcar. Ahora, un integrante de la coalición dice que no quiere más de la coalición, que no quiere más esto. Entonces, me resulta un poco contradictorio. Sí, tiene una interpretación muy bizarra. Es muy difícil de entender cómo... A ver, cuál puede ser el ojo nuestro para cuando se lee o la interpretación que podemos hacer. Decir, bueno, pero estás conviviendo conmigo y te querés... Estás diciendo que vivís en el peor lugar y te querés ir permanentemente. Sí, sí, tiene una interpretación muy rara. Muy rara. Hasta tiene un tono agresivo a veces cuando se lee fríamente. Pero bueno, hemos convivido con esta relación todo este tiempo y creo que eso está por encima de todo. A la hora de entender y poner cabeza... Es como si yo mañana me pongo a criticar proyectos o políticas de vivienda, políticas de salud, porque justamente las dirige o en este momento ocupan los cargos la gente de Cabildo dentro de la coalición. A uno con su estilo. A mí no me van a hacer tener el mismo estilo que tienen otros compañeros dentro de la coalición. Es la forma como uno se ha conducido siempre. Pero bueno. Cuando ve las encuestas que marcan que el Frente Amplio encabeza hoy la preferencia. Faltan muchos, faltan los candidatos, yo sé eso. Pero bueno, hay un dominio, una ventaja del Frente Amplio hoy. Y el Partido Nacional está en su caudal... Histórico. Histórico. O sea, la debilidad de la coalición de gobierno está dada porque el Partido Colorado, Cabildo y el Partido Independiente marcan bajo, 2-3. El Partido Independiente marca lo que marcó en la elección anterior, pero el Colorado y el Cabildo marcan menos. Y ahí está como la merma de la votación que se tuvo y que hoy no se estaría teniendo. Entonces ahí está un dilema, porque para ganar necesitan que esos dos socios, sobre todo este socio tan complicado, vuelva a levantar. Por supuesto. ¿Te da ganas que vuelva a levantar ese socio tan complicado? Y bueno, hace el resultado y yo creo que sí. Ojalá al Partido Colorado y a Cabildo y a Arto puedan ir superando las etapas y ir teniendo crecimiento electoral. A ver, todos sabemos que las encuestas son una foto del momento. Y cada vez hay más fotos en los procesos electorales, porque cada vez se hacen encuestas más seguido. Lo importante es la tendencia después y el análisis que tenemos que hacer. Tendríamos que ir al 1 de marzo del 2019 a ver la fotografía de ese momento para tener un análisis comparativo, a ver en qué posición se encontraba el Partido Colorado y Cabildo abierto y en qué posición se encontraba al Partido Nacional. Yo creo que el Partido Nacional, no creo equivocarme, estaba un poquito mejor en marzo del 2019 que hoy. El Partido Colorado creo que estaba ahí. Estaba mejor, tenía el doble, 13% tenía. Pero después hubo un... Decayó el Partido Colorado, hubo un crecimiento de Cabildo. Marzo del 2019, esta de cifra, frente amplio, 34%, hoy tiene 47%. Partido Nacional, 27%, hoy tiene 31%. Partido Colorado, 14%, hoy tiene 6%. Partido Independiente, 2%, hoy creo que estaba... 1%. 1%. Partido de la gente, 3%. Cabildo no existía. Cabildo no existía. O por lo menos no estaba votando, no recuerdo en qué momento se presenta formalmente y después tenías un 18% de que no sabe, no contesta. Hoy tenemos un 11%. Hoy tenemos un 11%. Nicolás, a lo que voy es, a ver, tenemos que analizar la tendencia después a medida que va pasando el tiempo. Esta campaña, lo que nos está mostrando, es mayor frialdad en la gente, mayor frialdad. También hay que entender la posición de la coalición porque está en ejercicio del gobierno. No, mayor frialdad, pero hay menos indecisos que... Sobre los que están decidiendo que van a ir a votar en la interna. No, no, está sin intención pensando en octubre. Claro, pero los encuestados también... A ver, está bien, está clarito. Pero hay, tú lo ves en la calle, hay mucho mayor frialdad que en otro momento. La coalición tiene un arrastre lógico por estar gobernando. Gente que quizás todavía no ha encontrado una conformidad o esperado otros resultados. El Frente Amplio sí, tiene un número mucho más contundente que tenía en el 2019. Creo que es porque también se cambian esos roles. Uno gobierna, el otro está haciendo oposición, que te da mucho más libertad y quizás te genera mucho más adhesión en estos tiempos. Hay que esperar lo que se puede confirmar como tendencia, lo que no se puede confirmar. Todavía no hemos escuchado a los candidatos como para que la gente haga un gran análisis sobre su voto, sobre la persona. Pero hay que respetar la fotografía del momento es esta. Si las elecciones son mañana, esos son los resultados. Yo respeto al trabajo científico que se hace sobre el análisis y el electorado. Es que lo más elocuente creo que de mirar la encuesta de cifra de hace cinco años es justamente eso. ¿Cómo puede variar una fotografía? Por ejemplo, porque emerge un partido que se roba más del 10% de los votos y que en este momento ni siquiera estaba haciendo medido. Eso te indica que hay mucho todavía también, que puede cambiar mucho la cosa. La encuesta de cifra que se conoció en estos días mostraba dos fotos. La foto de octubre, la que veníamos hablando, también la foto de junio. Ahí tampoco fue una buena foto para los intereses de Andújar porque muestra una diferencia grande entre Álvaro Delgado y Laura Raffo, que es la precandidata que usted está apoyando. Ese análisis hace. Nosotros, a ver, el análisis nuestro desde el comienzo, desde fines del año pasado a ahora, es positivo. Porque estamos en un proyecto donde hay una nueva figura que no es parte, o sea, no tiene responsabilidad del gobierno, sigue parte del Partido Nacional, fue candidata al Montevideo en la elección anterior, hizo una muy buena campaña. Hasta ahora para nosotros ha sido todo crecimiento. Hay una diferencia, sí, hay una diferencia, que en este momento se exprese de esa forma, era lógico y era esperado. El desafío nuestro es ir dando pasos y crecimientos como para ir acortando las distancias o ir generando que el espacio se vaya agrandando y todo este proyecto tenga mucho más soporte electoral y popular. Podemos ir a otras fotografías de otro tiempo. En el Partido Nacional... Sí, la calle POU, por ejemplo, en 2014. Y vamos más para atrás también. En el Partido Nacional no están laudadas las elecciones cuatro meses antes. Y está demostrado. Eso está claro. Nosotros estamos muy conformes, estamos muy esperanzados, con mucho entusiasmo en el proceso que venimos llevando adelante. Nos gustaría tener más. Hoy nos gustaría ver otra fotografía, obvio. Rafa no tenía responsabilidades de gobierno, pero sí tenía una responsabilidad vinculada al compromiso con el gobierno departamental. Muchos blancos tenían la carta puesta en ella, había recorrido un trabajo importante en ese sentido, que abandonó. Estaba liderando dentro del Partido Nacional, no a nivel general. Dentro del Partido Nacional. Dentro del Partido Nacional. Estaba liderando la departamental de Montevideo. Pero muchos compañeros, dentro de los cuales me incluyo, que entendimos que su capacidad, sus aptitudes, esa trascendencia pública y visibilidad, podía correr otra carrera, que es una carrera mucho más compleja, un desafío mucho más grande. Y fuimos las que lo incomodamos para aceptar ese desafío. También nosotros nos sentimos muy responsables de la decisión que tomó. Esto no implica haber dejado tirado al partido, a la departamental en este aspecto, porque el partido tiene muy buenos actores políticos en Montevideo, que se pueden hacer cargo, que pueden llevar adelante una campaña. Y no hay una interrupción de proceso, porque todo lo que hizo Laura hasta el momento que dejó la dirección de la departamental del Partido Nacional en Montevideo, es un trabajo que está para que lo pueda utilizar cualquier político de nuestro partido, aquella persona que quiera decir yo, me arriesgo y yo quiero ser el candidato a intendente. O sea, hay asuntos que en política no son directamente, o sea, no son propios solo de la persona, que se va a la porción y desaparecen. Creo que el trabajo que hizo ella fue un trabajo que realmente se puede aprovechar. Se fue, no se reunieron nunca más. Pero eso no tiene la culpa, Rafa. No, bueno, pero era ella la... ¿Se desarticuló algo? Era ella la que ponía la cara, la que iba a los barcos. O la que quizás hacía el esfuerzo también para que hiciste una coordinación para que el partido se mantenga ordenado y tenga un proyecto serio. Después, bueno, si lo demás no pueden hacer la continuidad de alguien que trabajó con mucha seriedad y fue proyectando algo, ya no es culpa de la persona que lo hizo, sino de lo... Otros vendrán, mejores lo harán, o otros vendrán, peores lo harán. Ahora, el objetivo... Ese es el desafío. ¿El objetivo real de la candidatura cuál es? Porque de la precandidatura ¿es ganar y ser la candidata del Partido Nacional? ¿O es que tenga una votación importante y poder posicionarla como compañera de fórmula o candidata a la intendencia? Leo, el objetivo es ganar. Nosotros estamos... Porque está lejos y a su vez las primeras presentaciones que ha hecho públicamente apuntan más a una cuestión más personal que de ideas para la campaña. ¿Se ha entendido? A ver, te respondo. Lo primero, el objetivo es ganar. Es la construcción también de un nuevo espacio de confluencia política donde convergen quizás hasta distintas ideologías entre el Partido Nacional que capaz que nunca se pensó que podían juntarse para trabajar, que ya viene sucediendo en otros periodos electorales anteriores. El sector todos que formó la calle Pau estaba conformado por Wilsonistas, estaba Carlos Julio Pereira, los herreristas de siempre. O sea, ahora se van generando espacios de confluencia política que tienen desafíos electorales. Este es uno. Ganar, obvio, es lo primero. No es lo único. Porque en política también uno va generando agrupaciones o generando espacios políticos que tienen que perdurar en el tiempo. Ese también es otro objetivo. Ese es otro objetivo. El objetivo de todos los blancos es que la coalición conserve el poder y que le toque al compañero que tuvo mayor respaldo. No significa que perder sea una frustración o se transforme en una derrota, porque a veces en un escenario de derrota y otros se pueden visualizar triunfos. Es difícil la competencia cuando el competidor tiene el enlogan de conmigo se realige el gobierno. No el presidente, pero sí el gobierno. Y bueno, son las reglas del juego y cada uno impone el relato que quiera imponer. Nosotros también somos parte del gobierno. Yo me siento parte del gobierno. Yo me siento oficialista. Tenemos un montón de compañeros también que se sienten oficialistas. Creo que todos queremos ser la continuidad con la impronta de cada uno. Nosotros decíamos algo muy difícil de analizar. Continuidad con cambio. Y bueno, el cambio es la impronta de la persona. ¿Qué ha optado, Laura? Y para finalizar tu consulta, ha optado que primero se conozca a la persona. Porque en junio se vota a la persona. Se vota un precandidato a presidente. Y es muy importante conocer a la persona. Por eso ella ha hablado, estos días ha hablado mucho de ella, de lo que ha sido su preparación, de cómo es su vida. Porque creo que es muy importante conocer a la persona. No conocer a un integrante de gobierno o a un integrante de fuerza política. Sino a cómo es la persona en sí misma. Y es parte del proceso, de la estrategia que se tiene que llevar adelante. Tenemos un plan de campaña estos días había que hablar de Laura. Está bien. Delgado ayer, por ejemplo, decía que si él tenía que hacer una autocrítica del gobierno, la autocrítica era que no se había comunicado todo lo bueno que se había hecho. No recuerdo cómo fueron las palabras exactas. Pero que había faltado mejor comunicación, en todo caso. Como diciendo, bueno, en realidad, el gobierno está bien. lo que no logramos fue transmitir lo bien que estaba el gobierno, como una autocrítica. Ustedes, desde su lado, ¿cuál la autocrítica hacen a propósito del gobierno? Compartimos algunas de las cosas que dijo Álvaro. Yo comparto algunas de las cosas. Primero comparto que haya autocrítica. En algún momento... No es una autocrítica. Bueno, en algún momento... Yo estoy bien, vos no entendés lo bien que estoy yo. Es el autologio velado. Yo comparto que haya autocrítica primero, porque en algún momento me preocupó que no haya autocrítica. ¿Por qué tenemos que salir de esta burbuja que estamos gobernando y que estamos conviviendo en un ambiente positivo cuando llegás al territorio y la realidad te pega una cachetada en algunos temas? ¿Pero esa es una autocrítica? ¿Identificar que no comunicaste bien? Capaz que no es una autocrítica. Capaz que es un error de comunicación y simplemente una acción que no fue bien llevada adelante. ¿Y la autocrítica cuál sería, concretamente? Yo creo que... A ver, partamos de que estamos convencidos de que no todo está bien, pero también estamos convencidos de que estamos mejor. Se puede debatir. Es lo que no está... Y no hay ningún problema por debatirlo. Y bueno, hay cosas que no están bien, porque si tenés problemas de aumento de homicidios, la violencia, tenés problemas que ves mucha gente en situación de calle, o sea, no podés decir que todo está bien. Porque el conformismo en la acción de gobernar, por lo menos en lo particular para mí, yo tengo la vara bastante alta, o sea, yo no me puedo sentir conforme cuando aparece gente o hay homicidios prácticamente todo el día. Pero, ¿qué le faltó al gobierno desde su accionar, desde las políticas que implementó, para poder dar una mejor respuesta a ese tema? Porque hay dos maneras de mirar eso. Es decir, bueno, el problema es tan grande que no lo vamos a poder solucionar en un periodo de gobierno, porque estamos haciendo todo perfecto, pero no se puede ir más rápido. Y otras decir, bueno, no, además no se equivocamos, y hay cosas que podríamos estar haciendo que no las hicimos. ¿Qué faltó? Y la primera respuesta es tiempo, porque uno sabe que hay cosas que quizás no se resuelven de un día para el otro. En un gobierno que, en realidad, de acción en situaciones de normalidad, tenemos que sacar los años de pandemia para muchas de las transformaciones que se querían hacer. No puede ser la madre de todas las excusas, ojo. Porque, por suerte, ya está quedando en el pasado y no puede ser la madre de todas las excusas. Pero hay transformaciones que son sociales que requieren de tiempo. Requieren de tiempo. La cuestión es estar seguros del plan que se lleva adelante y mantenerlo en base a esa seguridad para que puedan dar resultados sostenibles justamente en los años que vienen. También, quizás, lo que al gobierno le faltó es una respuesta adecuando sea a la realidad cuando suceden algunos problemas. Una respuesta más rápida. Porque si tenemos un crecimiento notorio de las personas en situación de calle, más allá de que las políticas sociales que se han brindado son mucho mayores, el gasto se ha incrementado con respecto a otros gobiernos, en algunos aspectos los resultados no fueron los esperados. Y capaz que ahí no estamos equivocando en el camino que hemos tomado. Y capaz que ahí lo que faltó y la autocrítica puede ser es de no haber cambiado en base a la realidad que nos estaba mostrando que las cosas no estaban sucediendo de la buena forma. Pero eso es normal. Yo creo que tampoco no es para remarcar errores, sino para entender que en el acto de gobernar hay que ir tomando decisiones. Pero tener autocrítica también no significa... ¿Un próximo gobierno debería trazarse un camino distinto al que se trazó este Ministerio de Desarrollo Social? No, yo creo que hay que continuar con las políticas que se fueron planteando, pero quizás con algunos cambios que se puedan obtener respuestas más inmediatas. Más inmediatas. Porque la mala situación de las personas no puede esperar mucho tiempo, no puede esperar los tiempos de los planes que se llevan adelante. Cuando vos estás mal, tenés que tener una solución inmediata. La transferencia económica. No, se han aumentado las transferencias. Este gobierno transfiere más. ¿Cuál es la situación inmediata? Yo creo que hay que hacer políticas sociales que sean mucho más de protección y de atención y sobre todo de prevención. para no llegar después a los resultados que se puedan tener. Pero concretamente, ¿qué? No es centrarnos que... Si no, va a quedar como que tenemos problemas solamente en políticas sociales. Y no es así. Simplemente uno tiene esa exigencia de que no le gusta ver que la gente esté pasando mal o no le gusta ver que la gente se esté muriendo por problemas de violencia, por narcotráfico, problemas por homicidios, porque son las cosas que nos rompen los ojos. Pero yo creo que se pueden hacer cosas distintas, mucho más de contención y mucho más de precaución y de prevención para que la gente... Falta contención, precaución, prevención. Falta prevención. Falta mucha prevención. En este país nos hemos olvidado de que... Siempre hablamos que la educación es el principal aspecto para que ciertas situaciones pasen, pero no alcanza con decirlo. No alcanza solo con decirlo. Sebastián Andújar, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.